Que va a terminar así. Sería más triste si pasó así, pero para mí es perfecto. En el momento toda mi familia, más que 80 personas de mis amigos y familia eran aquí. Es un día perfecto porque ellos saben lo que pasó en los últimos 16 años para mí y todos están bien contentos en el momento. Cuando miras al 2001, cuando llegaste en préstamo a la liga, ¿te imaginabas romper tantos récords incluso con lo que rompiste hoy también siendo el jugador que más veces ha ganado en los títulos en la Mereza? Cuando anotamos el segundo gol, estaba pensando en que vamos a ganar otro campeonato. Pero mañana puedo pensar en más cosas. En el momento estoy feliz y estoy en el momento que ganamos esta copa. Landa, te llevas seis títulos de liga de la MLS, pero también lejas, para la MLS y para todos los fanáticos. Hablaba con un niñito de apenas cinco años y dice, es que es el mejor futbolista de toda la vida en la MLS. Háblanos de esos sentimientos y de que tú los viviste, pero también esos fanáticos. Se van tristes por tu parte. Lo más importante para mí es que tengo que vivir mi vida y tengo que ser feliz. Yo sé que va a ser difícil para algunos. También en mi familia hay algunos que están muy tristes. Pero lo más importante es que yo estoy seguro en lo que quiero hacer en mi vida. Y en el momento me siento muy bien porque yo sé que eso es el tiempo correcto para mí.